El tráiler oficial de Furiosa, de la saga Mad Max, lanzado el 24 de mayo de 2023, muestra a Anya Taylor-Joy como una joven furiosa, que es secuestrada de su hogar en el lugar verde de muchas madres por una horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra Dementus, Chris Hemsworth. La película se desarrolla 15 años antes de los eventos de Mad Max, Fury Road. El tráiler muestra escenas de acción vertiginosas, incluyendo persecuciones de coches, batallas a espada y explosiones. También muestra a Furiosa desarrollando sus habilidades de liderazgo y supervivencia. El tráiler ha recibido críticas positivas, con los críticos elogiando las actuaciones de Taylor-Joy y Hemsworth, así como las imágenes y la acción. La película está programada para su estreno el 24 de mayo de 2024.